Un abrazo en el Señor, amados hermanos, enmarcados en el nuevo año litúrgico y ya en el segundo domingo de Adviento. Los invito para que encendamos la segunda luz de nuestra corona. Si vamos más o menos en la línea litúrgica, encendamos la vela roja. Es la vela de una de las figuras del Adviento de Juan el Bautista. Recordemos que él fue decapitado, por eso el color rojo, el martirio, en nuestra corona identifica a Juan el Bautista. ¿Y qué dice el Juan el Bautista? Preparen, allanen los caminos del Señor. Él necesita un pueblo bien dispuesto. Por eso la iglesia nos ofrece estas cuatro semanas de preparación a celebrar la primera venida del Señor. Nosotros en celebramos la primera venida del Señor y profesamos en fe que Jesús volverá. El sacerdote en la Eucaristía todos los días le recuerda a los fieles, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y salvador Jesucristo. Cuando no lo sabemos. Velen porque no sabemos el día ni la hora. A la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Sigamos con este espíritu de Adviento. Una invitación especial. Vamos a los canales de YouTube y busquemos villancicos de Adviento. Se van a sorprender ustedes del repertorio que hay de villancicos de espera, de Adviento, de preparación a la Navidad. Preparemos todos juntos la corona del Adviento. Cuatro sirios encendemos que preparan el encuentro. ¡Gracias!